Una victoria bien trabajada y muy sufrida. Hemos eliminado un gran equipo, que la verdad los dos partidos eran muy cerrados. Hoy, incluso si meten esos dos tiros libres a uno, probablemente ganarían, pero esto es lo que podemos hacer. Creo que nosotros hemos tenido, sobre todo a pesar de mal comienzo defensivo, hemos tenido paciencia para algunos momentos, defender bien, nos costó, rebote ofensivo será, rebote ofensivo de Bilbao en momentos importantes, pero estamos muy contentos que estamos en el final, porque hemos eliminado un gran equipo. Buenas tardes, Dusko. Enhorabuena por la victoria. El último cuarto ha sido cuando el equipo está un poco más disperso que el resto de los cuartos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, son momentos cuando se decide el partido, cuando muchos jugadores tienen faltas. Hemos tenido muchos errores defensivos en este cuarto, lo mismo como Bilbao. Así que, pues, se podía decir cosas normales, pero un equipo que aspira a ganar no puede tener cosas normales. No puede hacer errores normales, quiero decir. Sí. Enhorabuena, Dusko. Gracias. Al margen de errores, ¿ha parecido un partidazo de los dos equipos? No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Repito, los dos partidos eran muy disputados, muy igualados, con un muy buen nivel de juego. A nosotros, sinceramente, nos faltó defender mejor en principio de partido y defender mejor en este último cuarto. Pero, aparte de esto, creo que eran dos buenos partidos. Ha sido costioso entrar en la prórroga, ¿no? Pero, bueno, se ha entrado. ¿Hemos tenido suerte para entrar en el prórroga? ¿Se había preparado esta jugada, a Dusko? ¿O la de la administración de Pablo con...? No, pero hemos tenido tiempo muerto, sí. Hemos jugado lo que queríamos. Incluso si se cerraban, tenía pase a Brad y tiramos de tres. Si no, penetraba. ¿Ahora cuanta más? Gracias.